Lo dijimos a principios de año, porque yo no tengo nada en contra de ese señor, el monstruo de Ramo Verde, al contrario. Yo expuse mi vida para que él estuviera vivo, porque sus compañeros lo iban a asesinar. Y este que está aquí, se metió en su carro, por donde estaba toda la manifestación de la derecha, y le daban, no sabían que era yo, por supuesto, y le daban golpes al carro, para que pasara rápido, y pasé solo para buscarlo a él, para salvarle su vida, para salvarle la vida a él. Y yo se lo dije, lo que yo estoy haciendo, a él y a su mujer y a su familia, lo que yo estoy haciendo por ti, ustedes jamás lo harían por nosotros, jamás lo harían. Ahora, no tengo nada en contra de él. Lo que sí sé, es que es un manipulador, es un cobarde que no asume responsabilidades. Sus locuras llevaron a 43 personas fallecidas, muertas, asesinadas por ellos. Sus locuras, su ambición. Ahora, yo no tengo nada en contra de él, pero yo les garantizo lo siguiente. El 5 de enero, por los vientos que soplan, Nido de Paloma entrega a la Asamblea. Él anda como loco tratándole de comerle el maíz por la orillita a Julio Borges. Si se lo come, ese es su problema. Ese es su problema, si se lo come y si Julio Borges se lo deja comer, ah bueno, bien bolsa dejen. Ahora, el 5, Ramos Alú, no te vistas, que no vas. Y antes del día 15, antes del día 15 de enero, el presidente Maduro estará junto a su pueblo, seguramente porque esa Asamblea Nacional está en desobediencia, junto a su pueblo rindiendo el informe anual como corresponde según la Constitución. Y les voy a garantizar otra cosa. El monstruo de Ramo Verde seguirá preso hasta que pague por los asesinatos que cometió. Porque aquí tiene que haber justicia para que haya paz. Un placer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.